¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, gracias por mantenerse informados con nosotros desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles, mitame la semana. Comenzamos. Una encuesta realizada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades, después de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, detalla que el criptoactivo no ha logrado un uso masivo ni amplio en El Salvador. Según la encuesta, el 87% de los consumidores no usaron bitcoines en sus compras y el 4%, que sí usó la criptomoneda, lo utilizó tan solo en un 5% de sus transacciones. A pesar de las declaraciones del presidente Nayib Bukele, donde aseguraba que 3 millones de usuarios se habían descargado la Chivo Wallet, el 93% de los negocios y empresas no recibieron bitcoines como forma de pago. Expertos de Fusades concluyeron que el rechazo de la población y la falta de educación financiera para los consumidores son los principales motivos por los cuales la criptomoneda no es ampliamente utilizada. Nueve personas acusadas por el delito de estafa por medios informáticos fueron capturadas durante la madrugada de este miércoles en diferentes municipios de San Salvador, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil. Las autoridades explicaron que el modo en que operaban eran enviando un correo electrónico que se hacía pasar por las instituciones financieras y solicitaban datos de acceso a sus cuentas bancarias. Al lograr los datos, sustraían el dinero de las víctimas. Las capturas se llevaron a cabo en Sollapango, Ilopango, Planes de Renderos, Nejapa, Panchimalco, Isalco, Sonzonate y Quesaltepeque. Autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil junto al Ministerio de Gobernación brindaron este miércoles los detalles sobre las medidas de bioseguridad que se implementarán durante el partido de El Salvador contra Panamá. El plan consiste en una apertura temprana del Estadio Cuscatlán, así como la presentación obligatoria de la cartilla de vacunación con un esquema completo y la toma de temperatura. Las autoridades también insistieron en no quitarse la mascarilla y tener cuidado al celebrar. La masiva asistencia a los partidos se desarrollará mientras El Salvador vive un alza de contagios de COVID-19 y se registra un récord de muertes por el virus. Solamente el pasado lunes se reportaron 19 fallecimientos en un solo día y 17 el anterior viernes. Analistas adjudican la causa de esta alza a las aglomeraciones en los partidos de fútbol anteriores. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, aseguró este miércoles que no existen pruebas que fundamenten su participación en hechos de corrupción y su inclusión en la lista Engel de los Estados Unidos. El exfuncionario es prófugo y está acusado de lavar 781.844.77 dólares. En enero de 2020, un juez ordenó su captura y enfrenta cargos por apropiarse de fondos legislativos, estafar al Estado con la compra de lotes y lavar dinero mientras fue diputado. Sin embargo, Reyes acusa a la encargada de negocios estadounidense Jim Mainz de hacer presión al exfiscal Raúl Melara para iniciar una investigación en su contra y alegó una supuesta persecución de la administración Trump contra líderes de izquierda. Actualmente Reyes se encuentra en México bajo una protección de asilo. Gracias. 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 Gracias.